El ingeniero no lo ha resuelto y por privado me ha mandado a mí que yo lo resuelva y yo le mandé él para que él me evalúe. Y entonces, bueno, yo estaba de viaje y llegando a Cochabamba he tenido que resolverlo y me ha costado, aunque no lo quería aún resolver todo el examen. Estaba no más complicado, pero lo he logrado resolver, le he mandado y estaba todo bien. Pero yo también ahí un poquito apelé para los que estaban en el anterior semestre, porque incluso le dije al ingeniero, me preguntó cómo estaba el nivel de dificultad en el examen a cómo yo lo había resuelto. Y yo le he dicho la verdad, de que al menos la mayoría es nuevo, la mayoría son estudiantes nuevos y el examen sí estaba un poquito fuerte. Y más que el tiempo, no les iba a alcanzar para resolver al menos las dos preguntas para poder sacar arriba de 50 puntos en el examen final. Yo creo que el primer parcial no debería cambiar mucho a lo que ya han visto en los ejercicios de exámenes pasados. Entonces, permítame un momento. ¿Auxi, perdón, va a grabar la clase? No, no estoy grabando. El problema es que cuando grabo de aquí, de hecho ni siquiera se hace la opción yo de grabar, se guarda en el drive que tengo y como esta cuenta es pagada, entonces la memoria drive me da disponible apenas 30 gigas y yo esta cuenta, como es empresarial, la ocupo harto, entonces no puedo darme el lujo de llenar de más cosas en el drive. Justamente por eso no lo grabo. ¿El ingeniero graba las clases? No creo, ¿no? Bueno, todos modos, a ver, voy a... Supongo que debe grabar la clase. Alguien, si es que alguien puede grabar la clase, igual lo sube, no hay ningún problema. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase. Permítame acomodar aquí. Estaba justo haciendo unas cosas. Bien. Pero en este momento voy a abrir la carpeta donde están sus exámenes pasados. Muy bien. Entonces ya vamos a resolver algún examen pasado que ustedes quieran. Hay unos ejercicios que siempre entran los exámenes del ingeniero TAIL y ellos repiten constantemente. Obviamente el enunciado es el mismo, solamente que los datos varían. Tal es, en el examen número uno, por lo general entra aplicación de paralelismo y perpendicularidad, porque en ahí va todos los temas que ustedes han avanzado, la recta, el plano, interracciones y otras cosas más. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer uno de esos ejercicios que el ingeniero generalmente acostumbra hacer, que es una recta que corta otras dos y generalmente es paralelo a un plano. En este caso aquí tengo los exámenes... ¿Qué es esto? Ah, bueno, este es un examen que había formulado para un final, creo. Bien. Bien, en este caso el primero, el ejercicio que está aquí nos dice construir la recta T que corta perpendicularmente a las dos rectas. Hay ejercicios, de hecho igual estoy clasificando los ejercicios en los tipos de ejercicios que hay. Entonces, en lo que entra generalmente es una recta que corta otras dos y es paralelo a un plano. Cualquier plano, un plano bisector, un plano normal, lo que sea. Otro ejercicio que comúnmente coloca igual es trazar una recta que corta perpendicularmente a las dos rectas. En este caso es ese que está ahí. A mí el día de hoy me gustaría hacer primeramente la parte de paralelismo y luego entrar a la parte de perpendicularidad. En este caso, el ejercicio número uno de aquí nos dice construir la recta T paralela al segundo bisector que pasa por el punto A y corta la recta R. El procedimiento de aquí está un poquito más largo, pero ya a ustedes ya les he enseñado un método mucho más abreviado para resolver este tipo de ejercicios. ¿Cierto? Entonces, el de aquí lo pueden resolver tal cual está aquí, pero el método o la forma en la que yo les he explicado es mucho más fácil y no es tanto procedimiento el que hay que realizar. En este caso, en el ejercicio número dos, construir la recta R que pasa por el punto A y es paralelo tanto al primer bisector como al plano alfa. En este caso el plano alfa está dado por el tránsito. Esto es igual muy fácil. Si gustan igual podemos resolver esto. Lo que se debería hacer es intersectar ambos planos, el plano alfa con el bisector, lo cual nos va a dar una recta y esa recta luego trazar una paralela a esa recta que pasa por el punto A. Así de fácil es este ejercicio. Aquí tenemos ejercicio de perpendicularidad de dos rectas, pero a mí me interesa más ahorita el tema de paralelismo. Y si no hay paralelismo, pues haríamos perpendicularidad normalmente. La recta I que pasa por las rectas R y T, y es paralela a la recta R. Esto creo que ya hemos hecho, no estoy seguro, pero esto creo que ya hemos hecho dentro de clase. Estoy buscando unos ejercicios que más involucren a paralelismo para después recién entrar a perpendicularidad, que es como realmente está el orden del avance que ustedes realizan. Bueno, haremos entonces con perpendicularidad. No importa. Vamos a resolver el primer examen que está por aquí, uno que involucre perpendicularidad. Bueno, haremos el número 2 que está aquí, trazar la recta R que pase por el punto A y es paralelo al primer bisector como al plano alfa. Entonces voy a abrir esto, ustedes no tienen que ver, voy a ocultarlo. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomarme la línea de tierra directamente por este lugar. Y vamos a tomarnos aquí lo siguiente. Colocamos siempre las franjitas de los costados porque eso indica que es la línea de tierra. Luego tenemos como dato, vamos, no voy a hacer tal cual el ejercicio porque ustedes se van a acostumbrar a que siempre sea ese ejercicio, sino más bien vamos a hacer un ejercicio del mismo tipo, pero quizás con alguito cambiar. En este caso el plano alfa tiene sus dos proyecciones, sus dos trazas confundidas entre sí. No hay ningún problema, el ejercicio yo lo voy a cambiar para que ustedes no se acostumbren a hacer tal cual. Entonces yo voy a poner aquí el plano, por ejemplo, que sea un plano cualquiera, por ejemplo, de este tipo. Ahí está. Esto va a ser vertical de alfa y esto va a ser la horizontal de alfa. Además me han dado un punto que no importa en qué cuadrante esté. Por ejemplo, yo lo voy a dibujar en el primer cuadrante ya que todos lo conocen. Entonces voy a trazar por aquí ese pequeño punto. Incluso lo trazaré un poco más a este lado. Por aquí. Este va a ser el punto A, aquí estará A sub 2 y aquí va a estar A sub 1. Y en el enunciado nos pide, fíjate, que construye la recta R que pase por ese punto y es paralelo tanto al primer bisector como al plano alfa. El plano alfa está por aquí, el punto A en este caso está en el tercer cuadrante, lo cual no es ningún problema. ¿Veis? Un momento, voy a aceptar los que están entrando recién. Sigamos. Bien, entonces tenemos que encontrar esa solución, en este caso con el primer bisector. Vamos a escribir el enunciado por ahí. Trazar la recta R que pasa por A y es paralelo a alfa y al primero bisector. Entonces ese es el enunciado para este ejercicio. Ya les repito, no es tal cual el enunciado, simplemente para que entiendan cómo es el procedimiento. Bien, entonces uno cuando ve un ejercicio tiene que pensar en cómo dar solución a ese ejercicio. Tengo un plano y tengo un punto. Y me están pidiendo una recta que pase por ese punto, sea paralelo al plano alfa que tengo dato y también al primer bisector. Entonces vamos a plantear una solución que no es la única. A mí en este momento se me acaba de ocurrir una, pero a ustedes les puede parecer otra. Claramente el plano alfa es un plano genérico y el bisector ni siquiera tengo dibujado en la línea de tierra porque ya sé a qué plano se refiere. Entonces el primer bisector sabemos que es un plano que forma 45 grados con el plano vertical y horizontal de proyección. Yo voy a hacer lo siguiente. No es el único procedimiento. Como tengo dos planos y sé que esos dos planos no son paralelos, ¿cómo sé que no son paralelos? Porque dos planos paralelos tienen las trazas paralelas entre sí. Claramente, si es que yo llamo beta al primer bisector, si es que yo llamo, en este caso, beta al primer bisector, entonces las trazas de beta tienen que estar en la línea de tierra. Vale decir que por aquí estará la vertical de beta y la horizontal también de beta, ¿no es cierto? Tienen que estar los dos en la línea de tierra. Pero un plano que pasa por la línea de tierra, tal como el bisector, tiene que ser definido por un punto. Este punto, como es para el primer bisector, pues ese punto tendrá que ser necesariamente del primer bisector, ¿no es cierto? Entonces yo voy a trazar por aquí ese pequeño punto. Y un punto del bisector tiene sus proyecciones simétricas con respecto de la línea de tierra. En este caso yo voy a tomarme, por ejemplo, este punto. Y me aseguro de que sus proyecciones queden simétricas con respecto a la línea de tierra. Marco por aquí. Y cualquier punto que tenga sus proyecciones simétricas con respecto a la línea de tierra. Este círculo que estoy haciendo es simplemente para asegurarme que la parte que está por aquí arriba sea la misma que está por aquí abajo. Y de esa forma tendría las proyecciones simétricas respecto de la línea de tierra. Marco por aquí. Y marco por aquí. Vamos a darle un nombre. En este caso, el punto que se llame el punto B. ¿Ya? El punto que se llame B que está definiendo al bisector. En este caso, esto debe ser B2. Y por aquí va a estar B1. De esa forma. ¿Ya? Ahí va a estar el punto B. Y el punto A, bueno, está por ahí normalmente. De hecho, para yo sé que desde ya el punto A me va a causar problemas, yo voy a subir un poquitito más arriba a A1. Solamente para evitarme después pequeños problemitas. Voy a colocar aquí A1. Muy bien. Entonces ya tengo definido al plano beta que es el primer bisector que está definido por el punto B. Ahora, ¿cómo yo voy a plantear la solución? Tenemos que, una vez tengamos los datos, saber qué es lo que nos están pidiendo y el tercer paso sería, pues, plantear o idealizar una solución porque de lo contrario no vamos a poder resolver esto. Por ejemplo, como la vertical de alfa no es paralela a la vertical de beta y la horizontal de alfa no es paralela a la horizontal de beta, se concluye que esos planos no son paralelos. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Lo que estoy dibujando simplemente es la idealización de los planos que tenemos por ahí. En este caso, este plano que me estoy dibujando tranquilamente puede representar al plano alfa. Al plano alfa que está por ahí. Ahora, el plano beta yo sé que no es paralelo a alfa, así que voy a dibujarlo de tal manera que se intercepten. Simplemente porque no son paralelos. Entonces, lo puedo dibujar de esta forma. Ahí está. Entonces, este plano se va a llamar beta. Tengo esquematizado los dos planos que tengo como dato. También tengo como dato un punto al cual voy a llamar como el punto A. Entonces, por ejemplo, por aquí va a estar ese punto, el punto A. Como el punto A no tiene sus proyecciones simétricas con respecto de la línea de tierra, se entiende que ese punto no pertenece al bisector, o sea, que no pertenece al plano beta. Por eso estoy dibujando el punto fuera de los dos planos. Y bueno, el punto A lo más probable es que imposible que pertenezca al plano alfa. Entonces, por eso dibujo el punto A apartado. ¿No es cierto? Porque en el enunciado me hubieran dicho a menos que el punto A pertenece al plano alfa, entonces es otra cosa. Pero como no dice nada, entonces yo voy a asumir que el punto A no pertenece ni a alfa ni a beta. Ahora, la pregunta sería, ¿existe una recta que sea paralelo a ambos planos y que pase por el punto A? ¿Existirá una recta? Vamos a ver si es que tiene solución, porque hay ejercicios que no tienen solución. ¿Existirá una recta que pase por ese punto y sea paralelo a los dos planos? Y la respuesta es que sí. Primeramente, yo voy a encontrar la recta de intersección de alfa con beta. La recta de intersección de alfa con beta. En este caso, lo voy a marcar con color un poquito verde de esta forma. Esa recta la voy a llamar como la recta M. La recta M que es la intersección de alfa con beta. Me están pidiendo ahora una recta paralela a ambos planos y que pase por el punto A. Claramente, la solución no es M porque M no pasa por el punto A. Lo que voy a hacer ahora es trazar una recta paralela a la recta M y que pase por el punto A de esta forma. A esta recta la vamos a nombrar como nos han dicho R. Entonces colocamos R tal que R es paralelo a la recta M. Como la recta R es paralelo a la recta M y la recta M es una recta común de ambos planos entonces se concluye que la recta R también es paralelo a alfa y a beta. Además, como la recta R pasa por el punto A claramente esa sería una solución. ¿Se entiende la idea? Yo creo que sí. Entonces hagamos eso. El primer paso va a ser encontrar la intersección de los planos alfa y beta. para esto simplemente es cuestión de saber intersecciones de un plano cualquiera como alfa y un plano que pasa por la línea de tierra como es el plano beta. Luego, pues ya trazamos con eso la recta M. Solamente porque se trata de un plano que pasa por la línea de tierra muchas veces la intersección no es directo pero en este caso lamentablemente no voy a hacerlo paso a paso porque vamos a parar el tiempo hablando de intersecciones lo cual ya se supone que tienen que tener un poco de base entonces la intersección yo lo voy a sacar un poquito más directo pero que se entienda que simplemente la recta M va a ser la intersección de alfa con beta ya es la intersección de alfa con beta para ello voy a trazar un plano auxiliar como me pide el método de hecho igual les voy a mostrar por aquí lo que es el método de intersecciones es que lo tengo disponible bueno aquí está les voy a mostrar un poco ahí está bueno debo para encontrar la intersección de dos rectas o la recta M en este caso bueno basta con conocer dos puntos de la recta M si es que yo soy capaz de conocer dos puntos de la recta M tranquilamente los puedo unir y ya tengo la recta M completa ¿cierto? y generalmente esos puntos buscados de una recta de intersección por lo general van a ser las trazas de la recta entonces la anterior clase incluso habíamos pasado eso que la intersección de las trazas verticales vale decir vertical de alfa con vertical de beta nos genera la traza vertical de la recta de intersección en este caso M la intersección de las trazas horizontales horizontal de alfa y horizontal de beta nos genera la traza horizontal de la recta buscada en este caso M sería HM fíjate que por solamente ser un plano que tiene sus dos trazas en la línea de tierra vertical de alfa con vertical de beta se interceptan ahí horizontal de alfa con horizontal de beta se interceptan también en este punto entonces solamente he obtenido un punto por más que sean las dos son dos puntos pero están en el mismo lugar o sea que no me sirve como dos puntos me sirve solamente como un punto y lo voy a marcar aquí voy a marcar y en vez de nombrar como horizontal de M vertical de M voy a nombrar directamente como un punto cualquiera por ejemplo que sea el punto O voy a colocar O1 guión O2 que sería un punto de la recta M otra cosa también pueden encontrar la intersección en este caso de la red del plano alfa con el bisector número 1 o con el bisector número 2 o con cualquier plano que pasa por la línea de tierra basándose en la tercera proyección en las terceras trazas lo cual es mucho más fácil por eso es que yo no lo hago porque eso lo voy a dejar por ustedes porque es más fácil en cambio yo voy a hacer la parte más complicada trazo ese plano de la siguiente forma si gustan después de resolver este ejercicio les voy a enseñar a resolver el mismo pero ya con la tercera proyección ¿vale? en este caso voy a encontrar un punto más de la recta tengo el plano alfa tengo el plano beta quiero intersectar para encontrar esta recta la cual estoy llamando M ya conozco un punto que es O me falta conocer un punto más entonces el método dice que para encontrar un punto más en este caso I debo trazarme un plano auxiliar cualquiera que no sea paralelo ni a alfa ni a beta luego gamma se intersecta con alfa en esta recta que vamos a nombrar como A también gamma se intersecta con el plano beta en esta recta la cual vamos a llamar B A y B se intersectan y generan el punto I de intersección claramente el punto I va a pertenecer a la recta M que es lo que estoy buscando luego el punto I con el punto O pues me va a definir la recta M solamente por casos de planos que pasan por la línea de tierra el plano auxiliar gamma tiene que ser un plano paralelo al plano vertical de proyección o paralelo al plano horizontal de proyección en este caso además pasar por el punto que lo define en este caso el punto B yo voy a trazar un plano paralelo al plano horizontal de proyección entonces directamente esto debe ser vertical de gamma ahora gamma voy a intersectarlo con beta para obtener la recta B automáticamente como es un plano horizontal aquí tiene que estar B sub 2 y como pasa por el punto B y es un plano horizontal lo que genera es una recta paralela a la línea de tierra por lo tanto tiene que pasar B1 necesariamente por B sub 1 de esta forma ahora para la recta lo mismo por ser gamma un plano horizontal aquí tiene que estar también A sub 2 necesariamente y la intersección de un plano horizontal con un plano como este que es alfa va a generar siempre una recta horizontal por lo tanto A sub 1 tiene que ser paralelo a la horizontal de alfa luego yo voy a hacer lo siguiente desde aquí trazo una paralela a la horizontal de alfa ahí está y esto va a ser A sub 1 de esa forma he obtenido la recta A y la recta B que son las intersecciones del plano gamma con el plano alfa y con el plano beta ahora para obtener el punto I voy a unir el punto bueno voy a intersectar las rectas A y B minúsculas y obtengo el punto I mayúscula intersecto entonces B sub 1 con A sub 1 para obtener I sub 1 justo aquí eso será I sub 1 ahora I sub 2 tiene que estar en A sub 2 y B sub 2 porque el punto I pertenece a ambas rectas por lo tanto directamente desde aquí voy a elevar hasta este lugar voy a marcar por este punto y esto va a ser I sub 2 con esos procedimientos intermedios he logrado dar con la recta I que pertenece la recta M que estoy buscando como yo ya sabía que el punto O también pertenece a la recta M directamente puedo unir el punto O con el punto I ya tengo la recta de intersección entonces de aquí 1 con el de aquí esto lo voy a hacer con color verde esto va a ser M2 y esto va a ser M1 donde M llegaría a ser la intersección de alfa con beta claramente es una recta que pasa por la línea de tierra porque el plano alfa el plano beta también pasa por la línea de tierra ahora solamente me falta dar con la solución que sería la recta R que tengo aquí abajo y debe pasar por el punto A y el punto A está aquí eso indicaría pues además de que R tiene que ser paralelo a la recta M por lo tanto R1 debe ser paralelo a M1 R2 paralelo a M2 y para que pase por el punto A pues R2 pasará por A2 y R1 pasará por A1 entonces la solución lo voy a hacer en color rojo agarro la pendiente de M2 por ejemplo y trazo por A2 necesariamente porque tiene que pasar por el punto A entonces esto va a ser R2 ahora R1 tendrá que pasar por A1 y paralelo a M1 ahí está y esto llega a ser R1 donde la recta R ya es la solución ¿por qué? porque la recta R pasa por el punto A entonces se cumple la primera condición ¿es paralelo a alfa y es paralelo a primer sector? claro que sí porque es paralela a la recta M entonces la recta M como es una recta tanto de alfa como de beta entonces R es paralelo tanto a alfa como a beta ¿se ha entendido? vamos a ver ¿se entiende el procedimiento que hemos realizado? creo que no ¿no? la verdad es que esto ya no debería ser muy muy bien muchas gracias ok gracias entonces dado que algunos han entendido entonces me son alegra otra cosa este ejercicio si es que a ustedes les cuesta encontrar la intersección de esta forma porque generalmente las intersecciones son complicaditas cuando se trata de planos que pasan por la línea de tierra pero si es que no te gusta realizar la intersección de esta forma puedes recurrir a lo que llegas a ser la tercera traza les pregunto ahorita si es que les gustaría que les enseñe a cómo resolver ese tipo de intersecciones pero usando la tercera traza si quieren o ya saben así para no perder el tiempo y dar con otro ejercicio ahora vamos con la tercera proyección ok entonces vamos a hacer el mismo solamente la intersección vamos a hacer con la tercera proyección porque lo demás es lo mismo ya lo demás es lo mismo entonces voy a fíjate que voy a ocultar esta capa voy a crear una nueva capa y voy a repintar el ejercicio para verificar que realmente nos salga la misma solución ya trazo por aquí y trazo por aquí esta es la línea de tierra por aquí se encuentra el planito alfa y por aquí también parte del planito alfa ahí está el punto a se encuentra por este lugar por aquí está 2 por aquí está a sub 1 y creo que es suficiente bien aquí está esto era a sub 2 y esto era a sub 1 esto era la traza vertical de alfa esto era la traza horizontal de alfa voy a completar las vasitas que están aquí abajo siempre es conveniente poner estas vasitas que están por aquí abajo porque eso les va a hacer acostumbrar que siempre tiene una barra porque más adelante para el segundo examen si es que ahora les puedes trabajar con una línea de tierra pues les comento que para el segundo examen van a trabajar con dos líneas de tierra con tres líneas de tierra lo cual obviamente aumenta el nivel de dificultad el este ¿listo? muy bien nuevamente el mismo ejercicio trazar la recta R que pasa por el punto A y es paralelo a alfa que está ahí por sus trazas vertical y horizontal de alfa y también al primer bisector en este caso no me dan de datos el primer bisector nuevamente pero yo ya conozco cuál es el primer bisector entonces directamente voy a decir que para mí el plano beta va a ser el primer bisector ya el primer bisector entonces como el bisector pasa por la línea de tierra sus trazas también están en la línea de tierra aquí va a estar entonces la vertical de beta y la horizontal de beta un bisector al menos todos los planos que pasan por la línea de tierra incluyendo a los bisectores se definen siempre con un punto tratándose del primer bisector pues serían los puntos del primer bisector tienen cota y alejamiento igual además de que están simétricos con respecto a la línea de tierra puede ser un punto del primer cuadrante como del tercer cuadrante no importa yo voy a tomar un punto del primer cuadrante trazo esta pequeña línea por aquí ahí está y con mi compás centro en la línea de tierra intersección con esa segmentada y voy a cortar por aquí y corto por aquí ¿para qué he hecho eso? pues para que la altura que está aquí sea la misma que está aquí abajo también ¿ya? voy a marcar por aquí voy a marcar por aquí y a este punto yo lo voy a nombrar en este caso como el punto C ¿me parece? aquí va a ser C sub 2 y aquí va a ser C sub 1 donde el punto C está definiendo el plano V hace rato me he olvidado pero siempre esto hay que acotarlo ¿ya? hay que acotar eso si es el primer bisector tenemos que hacer notar que la altura que está arriba es la misma que está aquí abajo sí o sí yo no lo voy a acotar porque me me yo creo que la hoja quede más limpio pero tú lo vas a acotar necesariamente vas a poner aquí H igual a H necesariamente si no nada me asegura que solamente tengan las mismas dimensiones muy bien para explicar cómo se hace esto y tomen atención voy a hacerlo ayudándome del sistema tridimensional apenas para que vean de dónde nace porque si lo trazo directamente igual va a ser lo mismo no se va a entender bien haremos con esto también ponerlo aquí ahora sí tengo aquí en este caso dibujado al primer cuadrante va a ser suficiente ya tengo aquí dibujado al primer cuadrante fíjate lo que tengo tengo un planito que un puntito por ahí o un planito por ahí no es cierto alfa y el otro es el primer bisector yo voy a dibujar en este caso al primer bisector primeramente ya pero por cuestiones de dibujo no lo voy a dibujar exactamente a 45 grados porque ya tengo una experiencia no sale o sea lamentablemente esto que está aquí también yo lo trazo a 45 grados por lo tanto es imposible visualizar al primer bisector va a quedar como una liñita por esa razón yo lo voy a dibujar un poquito más inclinado pero no va a influir en la solución no va a influir en la solución yo voy a dibujarlo en un color por ejemplo claro como este que está aquí celeste ahí está para mí ese va a representar el primer bisector o cualquier plano que pasa por la línea de tierra eso va a representar para mí ese ese plano está definido por un punto claramente claro que sí está definido por el punto y ese punto se llamaba el punto A ¿no es cierto? ahí estoy dibujando el puntito A que está definiendo bueno, perdón el punto C en este caso el punto C voy a ver cuánto tengo de grosor en mi lápiz muy bien ahora voy a dibujar también lo que llegaría a ser el plano alfa y ese plano lo voy a realizar con color verde ¿no? ¿no? bueno, estoy haciendo un poquito rápido para no perder el tiempo entonces tenemos al bisector o cualquier plano que pasa por la línea de tierra con el plano celeste y al plano alfa en color verde que está por aquí eso es alfa ¿ya? el planito alfa que está por aquí entonces a mí me interesa encontrar la intersección de esos planos que es decir la intersección del plano alfa con el plano que está aquí llamado bisector número 1 ¿cierto? entonces yo voy a trazarme un plano de perfil y ese plano lo voy a hacer en color tipo rosado para que podamos apreciarlo mejor ahí está una vez teniendo el plano de perfil voy a nombrarlo como gamma o como W como generalmente lo hace el ingeniero Taylor ¿no es cierto? muy bien a mí me interesa encontrar la intersección del plano alfa con el bisector voy a nombrar en este caso al bisector como beta lo hemos puesto entonces voy a colocar aquí al bisector como beta ¿ya? como beta está aquí gráficamente ¿cómo se ve la solución? ya está la solución fíjate que gráficamente la solución aquí va a salir al instante porque ¿cómo se vería la intersección de alfa con el bisector número 1? claramente sale al instante ¿no es cierto? entonces yo puedo unir este punto directamente con este otro que está aquí claro que sí o en color rojo de esa forma y a esa recta la vamos a llamar como la recta M que llegaría a ser la intersección del plano alfa con el bisector así se vería esa recta claramente va a pasar por este punto que está aquí que llegaría a ser la intersección en este caso de vertical de alfa con horizontal de alfa fíjate aquí donde horizontal de alfa y vertical de alfa se chocan en la línea de tierra pues por ahí va a pasar la recta M y tenemos que encontrar nosotros un punto más en este caso este punto que está aquí y eso es fácil porque una vez que me trazo W pues esto que está aquí llegaría a ser la tercera traza de beta es decir W de beta todo esto que está a este lado ¿no es cierto? y esto que está aquí sería la tercera traza de alfa o sea W de alfa así de fácil W de alfa ¿cómo encuentro eso? pues fíjate cómo es de fácil lo que vamos a hacer es intersectar a W bueno aquí sería este punto ¿no? vamos a encontrar intersectar a W con vertical de alfa tendríamos ese punto intersectamos a W con horizontal de alfa y tendríamos este punto ¿no es cierto? estamos intersectando W con alfa uniendo tendríamos uniendo esos dos puntos tranquilamente tenemos ya definido a al W de alfa ¿cómo definimos a W W de beta? pues para eso nos va a ayudar el punto C lo que yo voy a hacer es proyectar al punto C a la tercera proyección vale decir que al punto C bueno voy a usar un poquito el punto C porque me está estorbando por este lugar voy a moverlo y el punto C lo dibujaré por otro lugar por ejemplo por aquí ahí va a estar el punto C lo estoy cambiando de lado solamente para que no me estorbe ahora sí entonces voy a proyectar el punto C al otro plano y llegaría hasta ahí marco aquí ¿ya? esto llegaría a ser C3 la tercera proyección de 3 que he hecho simplemente he alumbrado para allá ¿no es cierto? para obtener el punto C ¿listo? así de simple si quiero conocer un poquito más cómo está C pues fíjate lo que voy a hacer es que alguien no domina tercera proyección ¿no? 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 eso sería C1 y C2 estaría en el otro lado ya sabemos como nos va a quedar directamente por aquí Bueno, ahora sí, ahí está y esto llega a ser C2 ¿Ya? C2 Muy bien entonces nos trazamos el planito W como sea en este caso simplemente sabemos que un plano de perfil sus trazas están confundidas entre sí y es perpendicular a la línea de tierra entonces el plano de perfil estaba en color tipo rosado voy a colocar mi regla en modo vertical y por cualquier lugar trazo eso por ejemplo por aquí yo lo voy a trazar por aquí ahí está ¿Ya? y eso para mí va a ser W ya tengo trazado W ahora quiero obtener las terceras trazas de alfa y de beta ¿no es cierto? las terceras trazas tanto de alfa y de beta para ello lo que yo voy a hacer es este primeramente para sacar la tercera traza de beta tendría que sacar la tercera proyección de C C3 voy a unir C3 con esto que está aquí y tengo a W de beta entonces saco la tercera proyección de C para ello bueno no les voy a enseñar lo que es tercera proyección porque eso ustedes ya saben es algo muy fácil desde aquí me traza una se traza una paralela a las dos proyecciones a la línea de tierra por las dos proyecciones paralelas a la línea de tierra luego abrimos el compás centro en la intersección de W con la línea de tierra y radio hasta la intersección de W con la paralela que pasa por la proyección 1 hasta aquí y desde ahí se gira luego levantamos una perpendicular por ese punto de intersección del arco con la línea de tierra hasta chocar a la paralela que pasa por la proyección vertical hasta por ahí marcamos este punto y decimos eso ha de ser C 3 C sub 3 siempre el sentido va en esa en la forma en forma antihoraria ¿no es cierto? luego unimos la línea de tierra con C sub 3 ahí está yo voy a hacer eso en color celeste ahí está y eso llegaría a ser W de beta claramente aquí 45 grados como se esperaba muy bien ya tengo W de beta ahora te voy a encontrar W de alfa necesariamente entonces para ello voy a interceptar a W con las trazas de alfa W con la traza vertical de alfa bueno en este caso genera este punto que está aquí voy a marcarlo simplemente por adquisitos luego a W con la horizontal de alfa para obtener ese punto de ahí entonces marco W con la horizontal de alfa está aquí y marcamos aquí ¿no es cierto? de este ya la línea de tierra me va a faltar lo que voy a hacer es prolongar un poco la línea de tierra va a estar por ahí este toque está aquí la T y esta pequeña barra yo la voy a borrar y coloco T luego voy a girar a horizontal de alfa necesariamente llego hasta aquí y marco en este punto o si quieren me marcan da igual no lo vamos a ocupar mucho ahí está luego vamos a unir pues esos dos puntos que tenemos este punto que está aquí y este punto al que hemos llegado en color verde está en la gráfica vamos a mantener el color verde y lo haríamos de esta forma ahí está entonces hemos encontrado a W de alfa ahora W de alfa con W de beta se intersecta en este punto al cual podemos nombrar claramente como el punto I mayúscula la intersección de W de alfa con W de beta en este caso W de alfa y W de beta se intersectan aquí marcamos ahí y eso va a ser en este caso I3 porque estamos en la tercera proyección I3 ahora tenemos que sacar I2 e I1 porque no podemos quedarnos con eso ¿no es cierto? vamos a sacar I2 e I1 y para ello es como si esta parte fuera el primer cuadrante el segundo cuadrante el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante y simplemente al punto I3 es como si vamos a proyectarlo hacia abajo y es un costado para tener las proyecciones y eso es lo que vamos a hacer de aquí hasta por ahí y también hacia el costado hasta por aquí muy bien entonces esto llegaría a ser como si fuera I2 ¿no es cierto? como si fuera realmente I2 porque es como estamos tratando como la proyección vertical eso es I2 esto sería como I1 claro que sí esto es como I1 pero no nos olvidemos siempre que en descriptiva hacemos el abatimiento de un punto ¿no es cierto? en el sentido de las manecillas del reloj lo que indicaría pues que I1 tendría que girar así que yo lo voy a desmarcar y directamente lo he de girar y de este ahí giramos hasta por aquí y vamos a marcar y eso va a ser I1 muy bien como sabemos que la recta de intersección tiene que pasar por este punto a ese punto vamos a llamar el punto O nuevamente y vamos a decir que eso es O1 guión O2 que sería ese punto que está aquí el punto O luego para obtener la recta de intersección I bueno o M en este caso vamos a unir O2 con I2 y O1 con I1 unimos entonces O1 con bueno O2 con I2 de esta forma y eso ha de ser M2 porque estoy buscando la recta M luego O1 con I1 también de esta forma y eso ha de ser M1 ahora sí eso es la recta M de intersección pero no nos han pedido eso nos han pedido una recta que pase por el punto A y sea paralelo tanto alfa como al primer sector lo único que nos falta es trazarnos una recta paralela a M que pase por el punto A y eso sería la solución vamos a verificar que por este método de las terceras trazas y el método anterior pues hemos llegado a la misma recta M porque el último paso es más fácil entonces voy a desactivar esta capa y activo la otra que tenemos por aquí si ustedes fijan mira aquí está por aquí se está se está sobreponiendo M2 el que hemos sacado ahorita con M2 que teníamos hace un instante M1 que hemos sacado ahorita con M1 que ya teníamos hace rato entonces bueno aquí hay una pequeña diferencia pero es algo muy pequeñito algo muy diferencial es algo muy pequeño es algo inatorio entonces claramente por ambos métodos hemos llegado a lo mismo que es encontrar la recta M que está aquí las dos rectas M se sobreponen lo cual indica que el resultado el proceso hemos hecho bien voy a desactivar esta capa y vamos a dar solución y finalmente damos la solución nos ha pedido la recta R así que yo la recta solución lo voy a hacer con un color este y simplemente trazo R2 paralelo a M2 pero tiene que pasar por A2 ahí está y eso ha de ser R2 y ahora R1 tendrá que ser paralelo a I1 bueno a M1 perdón a M1 y tendrá que pasar por A1 ahí está y eso llegará a ser R1 en este tipo de ejercicios es solución única por lo tanto a todos le tiene que salir lo mismo es decir si es que yo sobrepongo todas las respuestas pues todas tendrían que quedar lo mismo fíjate aquí está R2 con R2 R1 con R1 hay una bien diferencia pero eso es porque seguramente el manejo de las reglas ¿se ha entendido? ¿todo claro? ¿se entiende? sí los demás ¿cuál les ha parecido más fácil el primer método o el segundo? el primero el primero ¿el primero es más fácil? sí a mí igual bueno en realidad la si es que nadie les ha dicho por qué usamos por qué llevamos la geometría descriptiva es porque tenemos que aprender a razonar en el espacio cuando te entregas en un plano de una construcción tú solamente con ver líneas que están en un plano tienes que imaginarte lo que se presenta en la realidad en el 3D justamente por eso llevamos geometría descriptiva porque estamos manejando la realidad 3D en un plano y es reversible porque luego del plano podemos llevar nuevamente al sistema 3D ¿no es cierto? entonces otra de las funciones más importantes diría yo de la geometría descriptiva es que en toda la carrera es la única materia que te hace pensar bueno o al menos te exige un razonamiento muy avanzado en mi caso cuando yo estaba en la materia no tenía ningún auxiliar yo era estudiante del ingeniero Camacho bueno me la tuve que bueno estudiar harto y razonar harto porque yo no tenía quien me indique aparte del ingeniero Camacho entonces ahí va la cosa yo a ustedes les estoy dando un poquito más fácil porque entiendo la complejidad de la materia pero espero que de todo modo les guste ¿no? vamos a quedar por aquí ya son las 8 de la noche y igual tengo cosas que hacer y nos veríamos en la clase del día viernes correspondiente a la auxilatura que pasamos normalmente ¿tienen alguna pregunta? Auxi la pregunta dime ¿en qué casos se usa la tercera proyección aparte de este? cuando cuando tú quieras o sea no es que hay un caso especial ¿no? cada vez que tú quieras si tú crees que es más fácil con el generalmente lo ocupamos porque es más fácil ¿no? y muchas veces porque no hay de otra muchas veces no hay de otra pero generalmente lo ocupamos cuando es para hacer un procedimiento más cortito en este caso a muchos a la mayoría les gusta usar este que está aquí que es el que menos razonamiento ocupa pero es el más fácil de realizar o al menos el que más entiende en cambio el otro que he enseñado pues más largo ¿no? claro que si hay casos excepcionales por ejemplo si es que yo quisiera ver lo siguiente voy a hacer una pequeña capa esta la voy a desactivar y esta también por ejemplo fíjate si es que yo quiero hace un instante habíamos dicho que para que dos planos sean paralelos sus trazas deberían ser paralelas entre sí eso es algo que yo he dicho y no está mal está bien por ejemplo ¿qué pasaría en este caso? que esto sea vertical de alfa vertical de beta horizontal de alfa y horizontal de beta ¿quién me dice? ¿esos planos son paralelos entre sí o no son paralelos entre sí? así de simple otro caso más por ejemplo el que estaba aquí vayan pensando en ese por favor yo les había comentado que para que dos rectas sean paralelas entre sí sus proyecciones deberían ser paralelas entre sí por ejemplo ¿qué pasa si ustedes tienen esto? cuando dos rectas son paralelas sus proyecciones también son paralelas entre sí vale decir que S1 paralelo a R1 y S2 paralelo a S2 lo que indicaría ser paralelos ¿cierto? lo mismo ocurre en los planos para que dos planos sean paralelos las trazas homónimas deben ser paralelos al decir homónimos nos referimos a vertical con vertical o horizontal con horizontal ¿los planos alfa y beta son paralelos entre sí? Natalie dice no son a simple vista dice que no son pero solamente ¿qué tal si si lo fueran? ¿qué nos asegura que no son? ¿o qué nos asegura que sí fueran planos paralelos? entonces solamente bueno se puede decir que en los casos de planos que pasan por que son paralelos a la línea de tierra pues tendríamos que hacer la verificación con las terceras trazas si es que en las terceras trazas siguen siendo paralelos es decir W de alfa y W de beta son paralelos entonces así se concluye que esos planos realmente son paralelos pero si en las terceras trazas no son paralelos directamente no son paralelos en la recta R y S son rectas paralelas entre sí o no y la respuesta es la misma no sabemos tenemos que demostrar y para ello sacamos la tercera traza la tercera proyección de S y la tercera proyección de R si en la tercera proyección siguen siendo paralelos entonces se concluye que las dos rectas son paralelas pero si es que no son paralelos en la tercera proyección realmente estas no van a ser paralelas lo mismo ocurriría con un plano que pasa por la línea de tierra ¿no es cierto? igual estamos en un caso similar porque las trazas están en la línea de tierra entonces ahí haría que ver si son paralelos por ejemplo a lo que me refiero es a esto si es que yo tengo la línea de tierra por acá y tengo un plano por ejemplo este que está aquí el plano alfa vertical de alfa horizontal de alfa y tengo un plano que pasa por la línea de tierra horizontal de beta vertical de beta obviamente obviamente un plano que pasa por la línea de tierra está definido por un punto entonces yo voy a tomar un punto cualquier por ejemplo este que está aquí a dos a uno para que los planos sean paralelos entre sí las trazas de los planos deben ser paralelos vertical de alfa es paralelo a vertical de beta horizontal de alfa es paralelo a horizontal de beta aparentemente esos planos son paralelos pero realmente que nos asegura que sean paralelos o no entonces tendríamos que sacar la tercera traza tanto de alfa como de beta y recién podríamos concluir si es que son o no son paralelos ¿se entiende? ¿se ha entendido? Marcos dice una pregunta adelante Marcos ok nuestro amigo Marcos pregunta en el último vídeo estaba moteado y mi única duda estaba en por qué por qué puso la traza vertical por debajo de la línea de tierra y la traza horizontal por encima de la línea de tierra muy bien un plano Marcos es infinito por lo tanto sus trazas también van a ser infinitas una traza el plano no solamente va a atravesar el primer cuadrante va a atravesar el tercer cuarto cuadrante o sea sus trazas van a estar en todo lado porque un plano es infinito por lo tanto sus trazas también van a ser infinitas eso que quiere decir que si es que tú tienes un plano de esta forma por ejemplo la línea de tierra está aquí y tú tienes un plano de esta forma por ejemplo que esta sea horizontal de alfa y este que sea vertical de alfa pues ese plano es válido porque están ahí esos ahora si es que a mí me interesa yo puedo prolongar la otra parte por ejemplo de aquí puedo prolongar sigue siendo horizontal de alfa lo mismo puedo hacer con beta bueno con la vertical perdón prolongo para este lado y eso sigue siendo la traza vertical de alfa y ahora si me ha quedado la parte vertical por arriba y horizontal por debajo no es no es que siempre te va a quedar por arriba o por debajo es infinito tú puedes trabajar con la parte que a ti te convene ¿listo? eso ok ¿tendrían otra pregunta? muy bien el tema de la visibilidad pero eso ya se les ha explicado con el ingeniero el tema de visibilidad se basa en la recta el tema de visibilidad lo que indica es que se debe trazar con trazo continuo o segmentado la recta dependiendo en que cuadrante esté la parte de la recta que esté en el primer cuadrante se traza con trazo continuo en cambio cualquier parte de la recta que no está en el primer cuadrante se traza con trazo se lo hace con trazo segmentado eso es lo que es visibilidad de la recta y tú ya sabes cómo es una tú ya sabes identificar qué parte de una recta es visible o no ¿no es cierto? tienes que ver tomarte un punto de la recta es decir a este punto está en el primer cuadrante por lo tanto esta parte está en el primer cuadrante ¿ya? ¿se entiende? opción de pregunta para sacar la tercera proyección dice ¿siempre será un plano de perfil o puede ser otro? si hablamos de terceras proyecciones siempre un plano de perfil porque los planos recordate que el plano vertical y horizontal de proyección son perpendiculares entre sí entonces si tú quieres sacarla en la tercera proyección pues ese plano W tiene que ser perpendicular también a los otros dos planos por lo tanto necesariamente va a ser un plano de perfil claro que también se puede proyectar por ejemplo una recta se puede proyectar en un plano claro que sí o un plano cualquiera pero para terceras proyecciones siempre el plano de perfil Zamora dice disculpe si la próxima clase podríamos hacer ejercicio de simetría claro que vamos a hacer todos los tipos de ejercicios que se puedan realizar no por eso estoy dando clases también los martes y los viernes así avanzamos doble ¿no? pero lamentablemente aunque aunque de doble clases no vamos a poder hacer todos los ejercicios necesariamente ustedes van a tener que estudiar por su cuenta ¿ya? bien chicos igual tengo cosas que hacer estas clases es un poco apenas para ayudarles ¿no? para guiarles un poquito bien chicos nos veríamos la siguiente clase el día viernes estudien un poco y yo igual les voy a estar respondiendo si tienen una pregunta igual por whatsapp me hablan y yo les voy a estar respondiendo si es que me hablan por whatsapp y tienen una pregunta mejor si me mandan una fotito de lo que están haciendo y anoten a un costadito de la hoja ¿no es cierto? parte del procedimiento porque si ustedes me muestran o al ingeniero le muestran ya todo así como esto nadie sabe que han hecho nadie por más que sea docente no sabe lo que es entonces ustedes tienen que decir por ejemplo una forma de sería por ejemplo gamma es igual a plano auxiliar digamos plano auxiliar ¿no es cierto? luego ¿qué han hecho? la recta A era la intersección de gamma con alfa entonces pone gamma con alfa la recta B era la intersección de gamma con beta entonces pones intersección de gamma con beta finalmente el punto I que hemos encontrado es la intersección de A con I que sería lo mismo bueno en este caso también pueden decir ahora que I ya pertenece a la recta M ¿no? que era eso era su objetivo encontrar el punto I que pertenece a M finalmente pueden poner que R es paralelo a la recta M y pasa por A pasa por por A y listo de esa manera abreviada uno ya puede guiarse que han hecho y con eso puede guiarse también para ver el procedimiento que han hecho y ver si está bien o no está bien ¿ya? y en su examen eso tiene que poner necesariamente si no van a poner eso y para que el ingeniero pueda guiarse al momento de revisar porque si este no entiende lo que han hecho posiblemente haya la posibilidad de que les cosijan ¿ya? nos vemos chicos chacho igualmente muchas gracias